bienvenidos al podcast negro del emprendedor hoy especialmente negro y amargo porque ya sabes que nos gusta hablar de lo bueno y de lo malo y contar historias de éxito y también de fracaso así que hoy queremos que sepas cómo funcionan los concursos de acreedores con la experiencia obviamente de alguien que lo ha vivido vamos a saber su versión todo lo que implica y creemos que esto tampoco no no es un fracaso porque la lucha no termina de acabarse ya sabes que el emprendedor puede caer pero siempre se vuelve a levantar buenas carlos buenas david a quien tenemos hoy con nosotros pues hoy hablaremos con un auténtico luchador samuel lópez ceo de diócrasi una agencia creativa enfocada en estrategia diseño y tecnología que ayuda a transformar e impulsar negocios lleva más de 20 años resolviendo problemas de comunicación para marcas como toes rebuk nokia red bull seat y una lista interminable de marcas conocidas además también ha sido ponente en festivales muy importantes también es formador y bueno está aquí porque ha pasado por un concurso de acreedores en el pasado bienvenido samuel pues bien hallado que he intentado estar con vosotros ha pasado y si viene a ser la prueba viviente de que ha sobrevivido a un concurso de este tipo que suele dar bastante miedo pues sí aquí estoy sobreviviendo el que sí el que sí que no ha pasado por un concurso de acreedores es nuestro patrocinador rayola networks que está ahí apoyando proyectos como el nuestro y también trae regalitos para los que nos escuchan y para ayudar a la supervivencia de todos los proyectos online porque con nuestro link tienes un 20% descuento en sus planes de hosting ssd además tienen como siempre destacamos un soporte muy bueno te mira en la web gratis si vienes de otro hosting que esto suele ser un dolor de cabeza pues si estás descontento con otro hosting que suele pasar no voy a decir otros nombres pero suele pasar te ayudan a pasar al a rayola perfectamente y totalmente gratis y además si tienes clientes o quieres ser reseller te da la opción de vender host incluso así que puedes hacer tus dineritos con rayola creo que no lo podría haber descrito mejor así que vamos con las preguntas si vamos a ver si podemos antes de hablar sobre el concurso en sí a ver si podemos dar un poco de contexto a la situación cómo estabas samuel antes de empezar no porque este concurso de creadores sucedió con th th de tu anterior agencia no sé si nos puedes contar un poco qué era que hacía y si su trayectoria hasta ese momento pues si te hace de corte que empezó en el 2004 estuvo bueno decidí montarla en el viaje de novios es como yo creo que me dio demasiado el sol en la y le dije cuando vuelva vamos a montar una agencia y te dejó en ese momento no lo que no sabía lo que iba a pasar después pero pero bueno pero eso fue 2004 arrancamos arranque en mi casa el típico en una habitación vacía que teníamos y ahí arranque lo que primeramente fue el taxi de 4 y era yo solo y con una visión muy clara de montar una agencia digital una agencia o una productora digital ahora mismo sería una cosa un mix y empezamos a empezar con ese proyecto con buscarme clientes a tirar de amigos y conocidos y poco a poco pues fuimos creciendo fuimos contratando gente y hasta convertirnos en lo que éramos aproximadamente ya en el 2010 que ya éramos algo como un poco más serio pero nos dedicamos a eso webs campañas de publicidad digital estamos hablando del 2004 2006 2007 el iphone sale en el 2007 para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando no había redes sociales no había nada todos los anuncios aparecían en los periódicos online básicamente y bueno era una época como muy de innovación donde la tecnología era una pata muy clave y nosotros yo de siempre he querido estar en el mundo digital y entonces empezamos a trabajar así muy muy en pequeñitos en pequeñitos hasta que yo creo que fue en el 2006 2007 cuando empezamos a trabajar para agencias y ahí fue cuando ya empezamos a coger un poco más de tracción y a convertirnos en algo un poco más grande y ahí estuvimos hasta el 2013 básicamente en 2010 ganamos en 2007 nació mi hija y en 2010 ganamos la cuenta de tos y una anócrita que siempre cuento porque tos nos pasaba la cuenta digital entera que la propuesta para ganar tos la hicimos en la sala de espera de la clínica tecno en barcelona mientras mi mujer estaba con el bebé que acababa de parir o sea porque se entregaba al día siguiente pasaban por allí las enfermeras y nos miraban raro como diciendo ¿qué hacen estos dos aquí? haciendo una propuesta trabajando pero a lo mejor los portátiles ahí estos momentos te inspiran ¿no? esa luna de miel, parto no sé por qué pero sí, sí, ese fue ahí entonces siempre hemos dicho que mi hijo vino con un oso de bajo brazo en vez de un pan trajo el oso de tos lo ganamos gracias a él siempre hemos dicho eso pero sí, sí, es un poco es la anécdota de cómo ganamos ese concurso Interesante no sé si nos puedes contar antes de empezar la agencia ya tenías experiencia en este sector Sí, o sea yo siempre he sido autónomo o sea yo nunca he trabajado en grandes errores he aprendido a base de hostias entonces aprendes tú solo pero yo estuve trabajando autónomo estuve trabajando en alguna agencia pero siempre como freelance y de hecho yo esto no sé si deja en mucha gente pero bueno yo no acabé mi carrera de diseñador gráfico porque rápidamente los profes me ficharon primero uno y luego otro para trabajar en sus agencias y desde ahí ya arranqué con la parte laboral y ya no lo dejé ya estuve y me queda es muy triste porque es muy triste pero me quedó el último trimestre o sea es que es muy triste en verdad bueno yo no la yo la acabé y no fui a recoger nunca el título así que a lo que sirve siempre habías querido emprender pues buena pregunta o sea no lo sé o sea no sé si es si yo tenía esa conciencia de emprender o sea yo lo que sí que había me había dado cuenta es que no quería tener jefes y que yo tenía una visión muy particular de cómo quería hacer las cosas entonces si eso era y eso me llevaba a emprender o no en aquel momento no lo veía así era como una forma de yo creo que era era freelance y no me lo tomé como un emprendimiento hasta que decidí montar mi mi agencia de verdad o sea pero pero creo que no me lo tomaba así o sea era como bueno voy a montar algo que ese es uno de los grandes errores de no tomarse lo en serio pero pero creo que bueno supongo que en mi casa mi padre ha sido muy así siempre era como busca vidas cuando le iba mal una cosa se buscaba la vida rápidamente y conseguía otra cosa y entonces yo creo que supongo que viene de ahí ese espíritu de de querer tener lo tuyo mi padre siempre quiso tener lo suyo y supongo que indirectamente a mí y a mi hermano nos lo nos lo vibró igual ¿cuántos empleados llegasteis a ser? pues justo antes de de la caída que digo yo antes de cerrar en el 2013 fuimos creo que llegamos a ser 18 o 20 sí fuimos creciendo hay una parte nosotros hemos tenido dos etapas tuvimos dos etapas de crecimiento una era porque estuvimos no sé si os acordáis de 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 crecimos mucho para deathbonus porque desarrollamos toda la parte tecnológica de la de su primer portal y toda su expansión internacional y y luego el equipo que habíamos montado para hacer eso se fue con los bonos entonces volvimos a bajar y luego volvimos a crecer pero al final de todo o sea cuando decidimos cerrar éramos unos 20 18 20 éramos y como llega esta esta situación de que la agencia va bien como como te das de cuenta que que eso va cuesta abajo pues el yo creo que bueno te das cuenta cuando tus gestores te lo dicen o sea yo creo que si no hay alguien externo que te lo dice tú te autoengañas bastante por lo menos si no tienes una formación empresarial decente que yo creo que eso da para otro podcast pero yo creo que al final es como tú vas viendo que hay cosas que no están bien pero sigues con la sigues con la rueda porque puedes mantener la rueda entonces pides financiación y te dan financiación y eso te permite trampear entonces yo creo que es un autoengaño constante hasta que hasta que algo explota y entonces cuando explota es cuando realmente dices mierda y ahora qué entonces nosotros uno de los defectos que fuimos es fuimos aumentando nuestra financiación con polifianos de crédito y entonces llegó un punto donde donde estábamos en riesgo literalmente a nivel de números porque porque no podíamos hacer frente a los pagos y no teníamos capacidad de financiarnos más entonces ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta y el punto ya más heavy fue cuando Toast nos dijo que iban a haber cambios y que no iban a dejar de contar con nosotros nosotros teníamos una dependencia de yo creo que era del 75% de un único cliente el mayor error que puedes cometer en tu historia esto lo sabemos ahora bueno supongo que si hubiéramos estado en alguna agencia de otra manera pero perdón Samuel una pregunta rápida ¿eras tú el único socio o tenías más colaboradores? yo era socio con mi hermano mi hermano entró en 2010 creo o algo así 2011 yo empecé yo solo y luego entró mi hermano para ayudarme mi hermano venía a tener experiencia en una agencia digital en la parte de cuentas y vino para para poner un poco de orden en esa parte yo era más creativo en aquel momento y él hacía más la parte de cuentas y de gestión de cliente bueno éramos como bisfáfanos pero al final el que el administrador era yo o sea el que firmaba el cotarro era yo y ahí bueno un poco cuentas cuando te das cuenta pero si analizas que supongo que lo habrás hecho mil y una veces ¿cuáles crees que han sido un poco los motivos que os llevaron a esa situación además de depender de un cliente? porque no creo que fuese el único motivo no no aquí o sea una yo creo que depender de un cliente es es malo es malísimo y y luego la otra fue nosotros hicimos contrataciones por encima de precio por 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 sacar a esos perfiles de otro sitio entonces contratamos como en plan talonario cuando no teníamos talonario no teníamos dinero o como para poder hacer ese tipo de fichajes y y entonces yo creo que fue fue una concatenación de de decisiones y y fue el el querer gastábamos más de lo que de de lo que de lo que teníamos o sea básicamente o sea no era como muy había mucho desconocimiento de lo que es la economía de empresa o sea que es que es algo que cuando empiezas de freelance y poco a poco tienes empleados y y tienes que empezar a montar o sea eh tú no sabes eh que es el circulante que o sea no sabes que es mantener un una vida de cliente larga para que te sea rentable no no sabes eh los costes que tiene el personal eh versus irpf hay muchas cosas que no las conoces porque porque tú eres un flipado como yo digo que lo que eres es un creativo que que quiere montar una agencia de publicidad digital y ya está y y yo creo que ese es el gran el gran problema que nosotros tuvimos que era el desconocimiento de la parte empresarial eh y y que yo que sé que atrasabas los pagos del IVA y era tu manera de auto financiarte pero luego tampoco podías hacer frente al pago del IVA porque no no eras consciente de que eso tenías recargos bueno era como muy es como muy tonto eh todo porque al final es como muy tonto pero yo creo que es la inexperiencia y la falta de conocimiento que que yo a todo el mundo algo que que digo ahora mucho es como si quieres montar una empresa o sea primero pásate por un me da igual un mini máster de de verano pero que te enseñen económicas porque vas a necesitar de económicas para poder dirigir la empresa eh porque tienes que saber de que va eh entonces por ejemplo era algo muy muy divertido que que luego nos hemos dado que luego yo he aprendido es nosotros teníamos un 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 panel de control de la compañía que solo se fijaba en el dinero en el banco y nunca mirábamos eh el pige ¿no? la pganet entonces era como cuando me hablan de piges yo no tengo cuentas o sea yo al final lo que tenga en el banco es con lo que me muevo entonces es como ahí había mucho desconocimiento de 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 cómo funciona una empresa y de que que una cosa es tu cash flow y otra cosa es tu pige y y de cómo son dos números dos totalmente totalmente diferentes que tenías que controlar de manera separada ¿no? esa ahí tuvimos muchos problemas nosotros con la parte del dinero y luego que gastábamos por encima de esas posibilidades eh nos cambiamos de local para irnos a un local más chulo o sea son esas típicas cosas que ves en la en que es como bueno que bonito que vamos a un local más grande va a ser nada muy bien la parte noble muy bien pues eso va a gustar mucho más dinero de donde estábamos ¿no? bueno y al final son un cúmulo de o sea yo no creo que haya una decisión que es la que la que hace que que el barco se hunda sino que son un cúmulo de de decisiones pequeñas que al final se hacen muy grandes pero si lo tuviera que resumir sería eso nos contratábamos mal o sea a la gente muy buena pero mal a nivel económico porque no lo podíamos pagar y y luego nos faltaba un conocimiento económico básico ya digo básico o sea ya no de financiero pero el básico nos faltaba y aquí me surge una pregunta me refiero más que nada por comparar los lados de la balanza en tu vida personal a lo mejor no hacías este uso del dinero tan diferente al de empresa o ya era un poco la mentalidad que traías sí yo creo que nosotros esto es un poco de mentira nosotros tanto yo como mi hermano en aquella época yo creo que eran las dos cosas o sea vivíamos por encima de nuestras posibilidades tanto a nivel personal como a nivel empresarial por eso por eso luego nos pegamos la hostia que nos pegamos claro pero pero es ese el quiero y no puedo y igualmente lo tienes yo creo que yo sé yo es algo que que sí que tiene que ser algo que que he aprendido con el tiempo ¿no? obviamente que pero pero sí es como forma parte también de que a nivel personal era igual o sea tienes toda la razón estaba en las dos partes igual antes cuando has comentado me salían dos dudas por un lado a ver si nos podías comentar que es realmente el P&G porque has soltado el concepto y quizá no se conoce vale el P&G es la cuenta de periodos y ganancias o aquí le llamamos P&G y los americanos le llaman P&L que es lo que ganas y lo que pierdes y y y al final es como la suma de tu facturación contra tus gastos o sea pues luego están los impuestos luego están una serie de cosas pero pero cuando empiezas a hacer el P&G bien hecho o sea mes a mes entonces es como cuánto te entra cada mes cuánto gastas cada mes ¿no? al final al principio lo tenés que hacer así luego puedes hacerlo anual ya cuando tienes una trayectoria más grande pero pero ahora al principio es como siempre tienes que estar controlando que no se desfase ¿no? y sin tener en cuenta el IVA porque este es otro de los grandes errores que hay obviamente mucha gente es que el IVA lo mete dentro del circulante y el IVA nunca puede estar dentro del circulante porque es un engañado porque al final el IVA no es tuyo y lo tenéis que devolver entonces ese fue uno de los grandes nosotros no entendíamos que el IVA era como no, bueno el IVA luego con los gastos pues se reduce digo bueno sí, claro pero si tú reduces el IVA al 100% es como que estás teniendo pérdidas porque o sea tus entradas y tus gastos se van pues esto hasta que no lo procesas entonces lo procesas a base de dos días entonces pero hay mucha gente así hay mucha gente que vive así y y que desconoce por ejemplo que tienes que tener en cuenta que todos los salarios no van contra IVA porque no tienen IVA entonces al final los tienes que pagar igual entonces no puedes fundirte todo el IVA porque en tu nivel de concepto si te fundes si tú cuentas con el IVA luego no lo tendrás para devolverse la hacienda entonces al final es como y así empieza empieza en pequeñito y poco a poco los números van subiendo y claro los números todos suben exponencial porque hay cosas que son porcentajes entonces todo lo que es porcentaje los IRPF son porcentajes tú contratas a una persona que cobra mucha pasta su IRPF va a ser mucho más caro que el de un junior entonces al final cuando vas haciendo todas esas operaciones todo va subiendo no sé si entonces teníais alguien en el papel tipo CFO o parecido o simplemente era cosa vuestra y ya has comentado el desconocimiento que teníais esto no y teníamos un gestor que era un gestor yo esto igual me no creo que me escuche pero si me escuchara o sea para mí era un gestor de barrio o sea era un gestor de tiendas de barrio entonces al final en la última parte del proceso cuando la empresa ya empezó que ya veíamos que iba mal entonces sí contratamos un agente muy buena que fueron los que nos hicieron cerrar la empresa pero pero ahí nos dimos cuenta de la importancia que es tener al partner adecuado a la hora de gestorías porque esto es algo que no se le pone mucha atención y cuando empiezas es una cosa pero cuando empiezas a coger volumen es algo a tener muy en cuenta porque es importante porque si tú no eres un experto financiero necesitas que alguien haga esa parte entonces lo mejor es pues si tú no lo eres lo subcontratas entonces tú te crees que tu gestor sabe y tu gestor hace yo me acuerdo cuando hicimos el traspaso del gestor que teníamos a la a un bufete que es un bufete grande aquí muy importante y cuando hicimos el cambio porque era como las cosas no estaban bien y entonces o sea no era el argumento de que no se hubiera tomado pero era como ya la base era había un desconocimiento grande de ciertas cosas y llegaba el momento de tomar la decisión ¿cómo fue ese proceso de adaptación? como que bueno era la única la única salida no sé si había otra opción en ese momento yo recuerdo que tuvimos varias reuniones con el bufete los últimos gestores y yo yo siempre hablo de esto porque tengo como la imagen muy grabada aquí hubo un momento que nos reunieron yo no sé si eran 8 personas en la sala porque era cada uno de un área laboral fiscal y ya estaban los de concurso de acreedores y era como y entonces nos dijeron mira Samuel tú eres el administrador de la empresa nuestro único objetivo es cuidar de ti y salvarte a ti y tienes que cerrar o sea la pelota se ha hecho tan grande que tenemos que ir al concurso y hay que ir por la vía rápida para conseguir que nos cierre la empresa de manera express y yo dije pero que estáis diciendo o sea que estáis diciendo entonces cuando nos lo explicaron es como nos dijeron si sigues como vas vas a incurrir en delito y entonces pues igual te vas a la cárcel porque estás estás haciendo que la empresa vaya mal con conciencia de que lo está mal y estás entrando en pérdidas que no puedes seguir gestionando la empresa así entonces cuando nos dijeron esto es como en aquel justo en aquel momento yo me acuerdo estábamos mi hermano y yo y mi hermano salió con las ganas de luchar por levantar la empresa y yo salió diciendo no, no, no no me has entendido pero esto se ha acabado ya o sea y me acuerdo que íbamos al coche íbamos discutiendo y yo le dije digo no, no que no hay ya está se ha terminado o sea hoy acaba esta empresa y a partir de hoy se cierra y no hay vuelta atrás entonces yo siempre digo que no tomé yo la decisión la tomaron por mí y la tomaron por mí cuidando de mí que es algo que me parece como muy porque al final me conocían pero tampoco era como pero ellos ellos tomaron una decisión que bueno que probablemente me salvaría de haber sido una cosa peor y hombre y es duro o sea es duro porque al final no dejas de por la parte humana has estado un tiempo donde has estado levantando algo de éxito y donde la gente te reconoce tu éxito y ve que que trabajes con Toast que trabajes con Facebook que trabajas para Red Bull o sea ves que estás trabajando con marcas grandes y tal no sé qué y es como bueno tienes esa parte de ego personal de cada uno entonces es como ah que bien lo estoy haciendo o bien se me da esto claro luego si mirabas adentro decías no lo estamos haciendo bien porque la parte más importante de una empresa que no o sea es muy importante hacer bien tu trabajo y que tu trabajo se reconozca pero si la empresa no funciona bien económicamente pues la empresa tiene los días contados o sea como no va a salir a ningún lugar entonces esa parte no la cuidamos para nada y entonces bueno no se explotó en la cara yo me acuerdo que hay una frase que nos dijeron los gestores que era estáis en una bola de nieve o sea cada mes que pase la bola es más grande y llegará un día que os explotará en la cara y no la veréis de nieve y os reventará y entonces fue o sea fueron como muy claros en que era la única salida y cogimos yo cogí esa salida porque era la salida fácil o sea yo reconozco que esto fue en 2013 la crisis en España había empezado en el 2008 nosotros estábamos en la que está en la ola en ese momento y en el 2013 la gente que empezó a fallar fallar empezó a fallar a partir del 11 al 14 y y yo recuerdo que que era como pues es pues es lo que hay o sea no no puedo hacer otra cosa pero egoístamente o sea egoístamente y aún egocéntrico todavía porque todavía no he quedado a pasar la peor parte yo llegué a mi casa y dije vamos a cerrar la empresa estos abogados nos van a ayudar a que a que cerramos rápido y no haya problemas no sé qué y y y no te preocupes yo me acuerdo de esta frase de esa dije en tres meses yo si estoy otra vez cobrando 6.000 euros al mes y y y y y era como mi inconsciente seguía pensando otra vez en lo mismo y y entonces bueno eso no pasó realmente como ya os podéis imaginar eso no pasó no era tan fácil y y pero yo en esa época yo vi a otra gente que que lo pasó mal y aguantó hizo las mil y unas para poder aguantar y mantener su empresa y si es una espina que y esa es como a veces lo hablo con mi hermano es como la espina que tengo clavada que tomamos el camino fácil no no digo que 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 fuera fácil porque no no fue fácil pero era como como una vía de salida rápida que lo duro lo realmente donde hubiéramos demostrado ser empresarios de verdad probablemente pero como no lo éramos pues igual tampoco hubiera sido en en aguantar en pagar todo lo que había que pagar en buscar la manera de hacerlo y haber tirado para adelante como otra gente lo ha hecho entonces siempre digo que es como que fuimos cobardes en ese sentido de acogernos rápido a la salida que nos daban pero bueno los puntos solo se conectan hacia atrás a día de hoy es como menos mal que cogimos esa salida pero pero sí que es algo que siempre pienso es decir que tú crees que podrías haberlo hecho diferente y haberlo evitado pero realmente a día de hoy a toro pasado lo ves como hubiera sido una salida viable o hubiera sido una salida fatídica claro yo creo que hubiera sido un fallo también igual por un tema de desconocimiento que es lo que hemos hecho luego que luego lo que hemos hecho tanto yo como mi hermano es formarnos más en la parte económica para que esto no nos vuelva a pasar tanto a él con su empresa como a mí y con la mía pero pero es algo que que sí que es verdad que bueno que si lo hubiéramos probado o sea no hubo opción a probarlo entonces también es como bueno nos hemos quedado ahí con el yo me he quedado con la espina clavada de decir y si lo hubiéramos intentado en vez de darlo o sea yo reconozco que yo baje los brazos o sea a mí cuando me dijeron eso es como esta es la vía de escape yo dije pues cojamos la vía de escape y tiramos millas y algo se me lo impuso hoy en día creo que no haría lo mismo con mis conocimientos actuales y creo que no haría lo mismo entonces es como nosotros no queríamos echar a la gente queríamos levantarla hasta el final o sea era como aún vivíamos en la ilusión de bueno pues vamos a que la gente esté con nosotros hasta el último día para que encuentren un puesto de trabajo que era muy loable desde el punto de vista humano pero desde el punto de vista empresarial pues no no se aguantaba por ningún lado entonces era como por eso digo que hay cosas que hay que ponderar ¿no? hace poco hablaba con con alguien que hablaba de los despidos estos masivos ¿no? y yo le dije digo mira no critiquéis a nadie que haga despidos masivos porque si tú eres feo de una compañía no sabes qué te puede tocar hacer en un momento dado para salvar a tu compañía entonces es como hablamos muy ligeros de ciertas cosas pero cuando eres empresario tu rol es distinto entonces y yo esto es algo que he aprendido con el tiempo y en ese momento probablemente podríamos haber hecho más podríamos haber despedido a gente aunque hubiera sido doloroso pero podríamos haber hecho cambios mucho antes para para poder rectificar y mover pero pero no lo hicimos pero por desconocimiento total o sea bueno yo siempre yo siempre he dicho que en aquel momento yo no era empresario y y hace poco alguien me dijo por twitter un amigo que tenía una madre me dijo dice tú ya no eres diseñador tú eres empresario digo vale pues pues sí entonces sí que hay un hay un aprendizaje en todo eso tienes que dejar una cosa para ser otra o aprender a ser otra y ahora ya que has comentado todo esto ese día que que decides pues de alguna manera bajar los los brazos luego empieza el proceso un poco creo que hay muchísimo desconocimiento sobre este tema cómo es ese proceso a grandes rasgos porque está claro que detallarlo todo igual no llevaría mucho pero bueno no es es lo primero es que cada proceso es un mundo o sea cada empresa que entra en concursos creadores es un mundo nosotros teníamos una ventaja y es que no teníamos propiedades no teníamos con qué enfrentarnos a las deudas que quedaban en la empresa con lo cual eso nos ponía en cierta ventaja para tomar según qué decisiones y y entonces nuestros abogados lo que decidieron es hacer en aquel momento yo no sé si ahora está esto pero era un concurso express que tardaba tres meses en cerrarse la empresa entonces lo 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 que hicimos desde nosotros decidimos cerrar creo que fue en junio mayo junio y la empresa se consiguió cerrar en octubre octubre y se publicó en el BOE en noviembre o sea que fue relativamente rápido y lo que hicimos fue en el momento que decidimos que íbamos a cerrar es avisar a todos los empleados de lo que iba a pasar y y entonces lo que les dijimos es que se buscaran otro trabajo y que mantuvieron lo mantendríamos y dejamos de pagar a proveedores en ese espacio en ese espacio de tiempo Hacienda va a su rollo no depende de tus decisiones entonces Hacienda empezó a hablar con toda la gente que no tenía pasta de los clientes y empezó a cobrar su parte de los clientes que esto es muy divertido entonces recuerdo que estábamos trabajando con Reebok y una de las facturas que era una pasta cuando nosotros la reclamábamos y no nos decían nada y era como y entonces nos dijeron oye que no que nos ha llegado un requerimiento de Hacienda y te hemos pagado Hacienda entonces o sea además que eras fatal o sea cuando empiezas a deber de Hacienda dinero y se entrenan tus clientes o sea tú pierdes credibilidad o sea porque como justificas eso entonces en todos esos meses lo que fue es intentar bajar al máximo los costes para poder intentar aguantar a los empleados y lo único que teníamos claro es que no queríamos dejar de pagar la seguridad social entonces se premió pagar salarios y seguridad social y todo lo demás lo dejamos sin pagar y entonces estiramos como pudimos eso y entonces cuando entramos en el proceso con los abogados y ya entran los abogados tú dejas de tener control de todo o sea ya no eres tú quien está controlando nada o sea ellos se ponen manos a la obra entra un administrador concursal que decide a quién se le paga o no se le paga y eso fue bastante en nuestro caso fue muy corto un espacio muy corto de tiempo porque rápidamente resolvieron o sea nuestro concurso como no había donde no teníamos nada físico donde poder agarrarse para cobrar ni nada fueron cuestión de tres meses de administrador concursal y se cerró y yo en toda esa etapa o sea yo me desvinculé o sea otro error de novato es que yo le dije a mi hermano ya te apañabas tú o sea ya te apañabas tú con todo lo que quede por cerrar y yo filmo lo que haga falta pero y yo me desentendí de ese proceso de de hasta de de dar la cara para echar a la gente porque a mí se me caía la cara de vergüenza y es algo que de lo que luego me arrepentí muchísimo pero 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 fue fue es duro o sea es duro porque cuando fracasas de esta manera en este país no tenemos cultura de fracaso vale esto lo aprendes cuando te pegas una hostia que todo es el fracasado aquí no es como en Estados Unidos te montan un monumento aquí no y y entonces para mí fue muy duro tener que que cerrar y lo que significaba cerrar a nivel emocional y entonces gracias a que nuestros abogados nos lo hicieron bastante fácil y y que no teníamos nada contra lo que iban a atacar pues no pudieron echar mano a nada si hubiéramos tenido por ejemplo maquinaria normalmente lo que hace un administrador concursal es vender la maquinaria para pagar facturas que se deben venden cosas si tienes un local de propiedad pues eso se entonces en ese proceso que nosotros no teníamos nada fue muy rápido y gracias a que había leyes que había hecho para cerrar lo más rápido posible las empresas que no tenían masa contra la que poder atacar pues fue rapidísimo o sea nos quedamos flipando de lo rápido que fue de hecho yo creo que la otra empresa que yo monté se monta en noviembre o sea bueno que la monté yo la monté muy mujer porque yo no puedo esa es otra cosa que la gente no sabe que es que cuando te vas a concurso de acreedores y cierras tu empresa no puedes volver a abrir otro con la misma actividad nunca entonces durante un espacio de tiempo entonces esto yo esto no tenía ni idea o sea yo me enteré a post y porque puedes incurrir en un delito que es como que hayas cerrado la otra y sigas con la actividad igual bueno tiene todo el sentido del mundo o sea si te pones a pensar es para que no la lies o sea para que no vayas cerrando empresas y dejando gente sin cobrar y tú sigas con tu rollo pero entonces lo que hicimos fue que la montó mi mujer abrió la otra empresa y y yo estuve desde el 2013 hasta creo que el 2019 2019 o 2019 sin estar dado de alta en ningún lado trabajando pero no pero no no estuve dado de alta porque no podía tener yo una empresa para mí entonces cuando ya pasó suficiente en el 21 creo que ya puse la empresa a mi nombre que ya había pasado como siete años y entonces es como esas son cosas que como que nadie sabe y entonces es como vale ahora no puedo seguir haciendo lo que yo quería hacer y te pete a la cabeza porque yo iba a los abogados y les decía y que se supone que tengo que hacer si es lo que yo iba haciendo durante nueve años entonces es como bueno pues no puedes digo vale pues y luego bueno esa es la parte del concurso de creadores el juzgado cierra rápido el procedimiento si 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 tu casuística es como la nuestra que no tenían nada donde atacar y y bueno y nosotros creíamos que haya calabra la historia y digo bueno ya hemos cerrado ya está pues otra cosa mariposa y entonces sabíamos que en algún momento iban a llegar los requerimientos de los avales de todos los créditos que habíamos pedido de la empresa y eso llegó un año después entonces nos llega una denuncia así de grande con bueno pidiéndonos todo el dinero que hayamos pedido a los bancos cuando haces un concurso y que esto es otra cosa que está mal pero pero no solo un beneficio pero está mal que es el concurso de creadores las deudas con hacienda se eliminan entonces el dinero que nosotros le debíamos a hacienda se fuma en el concurso de creadores o sea cuando cierran la empresa y lo hacen de manera express ese dinero ya no se le tiene que devolver a hacienda entonces esa deuda para nosotros por el bien personal mal por el bien estatal peor porque al final es un dinero que hacienda pierde pero pero bueno nos salvamos de pagar la cantidad que debíamos de haciendo y y lo que sí que no nos íbamos a salvar era de los bancos entonces sabíamos que los bancos vendrían y entonces esperamos a que llegara y entonces ahí es cuando es la parte que que más que más nos ha costado porque yo creo que al final cerrar la empresa fue fácil entre comillas o sea con el el proceso fue fácil pero después en el 2014 que es cuando nos llegan las denuncias es cuando se nos complica la historia y además es para más en los avales que esto es otra cosa que como no puedes hacer nunca estábamos estábamos de aval y yo como primer aval luego mi mujer y luego mi hermano o sea los tres los pillaron a los tres y y entonces esto funciona como que si tú no pagas pues va al siguiente aval y si tú en el siguiente aval no pagas va al otro aval y entonces al final hemos estado durante creo que cinco años pasándonos las deudas unos a otros y y entonces ahí es donde donde realmente te das cuenta de lo que te viene encima y al final eso pues es bancos Santander BBVA La Caixa todos los bancos detrás que han sido muy generosos contigo te han estado dando el dinero cuando te hacía falta pero no pero claro luego quieren cobrar y entonces cuando nos llega la denuncia hablamos con los abogados y entonces justo hay una cosa que hizo el gobierno de Rajoy que es la ley de la segunda oportunidad y entonces cuando cuando vienen esas denuncias y vamos a hablar con los abogados nos dicen dicen mira ha salido esta ley vosotros tenéis todos los puntos para entrar y la ley de la segunda oportunidad lo que busca es una exoneración total de la deuda es que realmente te puedan quitar la deuda que tú has contraído de tu empresa que ha fallado esto no sé ahora mismo cómo está porque sé que están cambiando cosas y han cambiado la ley la han modificado y tal pero no me la miro mucho porque como no quiero volver a estar ahí mejor no saber y ahí es donde empieza la movida heavy a nivel personal o sea yo creo que el 2013 fue como fuerte por la parte empresarial pero a partir del 2014 es cuando realmente viene la opción de verdad que es que tenemos que empezar a hacer esto de la ley de la segunda oportunidad yo no tenía trabajo yo iba trampeando como podía con la empresa que habíamos montado para sobrevivir pero obviamente no conseguí los 6.000 euros al mes que me prometí a mi mujer que no esto no lo conseguí y y y entonces cuando empezamos con este proceso es cuando en una de las visitas a algo me dice bueno a partir de ahora vamos a entrar en un concurso de creadores a nivel personal tanto tú Samuel como tú Raquel los dos y entonces dijimos vale porque nuestro imaginario era que lo mismo que había pasado con la empresa no se iba a pasar con nosotros pero ya está rapidito entonces el administrador concursal es muy divertido porque es un señor que se pone de dueño y señor de cuenta bancaria y decide que se paga y que no se paga yo me acuerdo de llamadas de decirle por favor puedes pagar este recibo del colegio de mis hijos de material escolar o lo que fuera no me acuerdo y dentro de la parte esta o sea claro como no como no llegábamos o sea nosotros teníamos ayuda de mis padres y de mi suegro en en ese proceso pues llegamos a ir hasta servicios sociales para que nos pagaran los comedores de mis hijos del colegio para que nos ayudaran a pagar el alquiler del piso que teníamos o sea es una situación donde tu nivel de exposición económica es altísimo y eso fue desde 2014 hasta el 2016 que fue todo el tiempo que estuvimos con un administrador concursal hasta que en el 2016 pues los abogados consiguen que nos liberen de la deuda y un juez acepta la exoneración completa entonces nosotros hemos pasado por un concurso de creadores empresarial hemos pasado por el personal y nos hemos liberado de pagar la deuda que teníamos de la empresa que cerramos así que yo creo que ese es el mayor éxito que he tenido yo en toda esta historia que no ha dependido de mí pero esa es la parte como más que nosotros estamos hablando de que la deuda ascendía a casi 300.000 euros una deuda de esos importes escala a unos tamaños espectaculares si no la paga con lo cual se hubiera convertido en algo imposible de pagar y hubiera sido una hipoteca de por vida si nos hubieran obligado a pagarla y al final eso se va porque nosotros fuimos de los 10 primeros que aceptaron esto en los juzgados de Barcelona de las 10 primeras personas que entraron entonces había muchísimo desconocimiento por parte de los bancos los bancos no contestaban a los requerimientos que les hacían los abogados ni el administrador concursal entonces fue un exitazo por eso porque al final yo creo que había mucho desconocimiento con una ley nueva y los bancos no sabían qué hacer y entonces ahí fue cuando realmente vivimos la parte dura de cuando entra un estado concursal y y bueno y la parte buena de que te libraron de pagar esa deuda entonces además te libras y es como que la deuda ha desaparecido en verdad si tú vas a nuestros expedientes esa deuda no existe no es que esté pues está ahí como salvada sino que la eliminan y esa es como la historia de de los acontecimientos de cómo ha ido una cosa encadenando con la otra y aquí me has contado una historia brutal y casi me deja sin preguntas lo que pasa es que sí sí que hay una cosa que te quería preguntar de cuando de cuando estabas hablando un poco del proceso más empresarial no realmente los empleados al final qué pasó con ellos lograsteis pagar hasta que se fueron todos de de la empresa o llega un día en el que esto ya no no es sostenible no no o sea al final creo que solo hubieron tres al final que estuvieron hasta hasta final final y a eso sí que se les envió a se les despidió y y creo que una parte de su compensación final fue contra el Fogasa porque ya no teníamos dinero para pagar los cieniquillos el Fogasa para no sé si todo el mundo sabe que es el Fogasa pero el Fogasa es como la entidad del fondo de garantía salarial que 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 paga una parte de en caso de que haya un despido y la empresa no pueda hacer no se pueda hacer cargo de no se cobra en un precio por cien pero es una parte ha sido una historia bueno iba a decir fantástica pero o sea no no fantástica me refiero que la has relatado de manera increíble y me has dejado realmente sin palabras ha sido ha ido dejando caer ¿no? como como fue todo el proceso desde tu punto de vista no sé si nos puedes explicar ya sé que fue un proceso muy largo pero ¿cómo lo viviste? ¿cuáles fueron tus sensaciones durante este proceso a grandes rasgos también? bueno yo siempre yo oigo muchos momentos que era como ya no puedo más o sea es un proceso muy duro yo creo que yo recuerdo una vez cuando fuimos al ayuntamiento de mi pueblo y expusimos otro número que era como era como yo me sentía como su pueblo vulnerable y es porque cuando lo miras en el entorno profesional en el tema de una empresa y estás hablando con tus gestores de cosas de empresa del dinero y de no sé por qué pero nunca es como no te están vulnerando tanto ¿sabes? aunque estén controlando cada uno de tus movimientos económicos pero pero en el punto en el que entra a lo personal y es como que ahí sí te sientes vulnerado y entonces hombre yo o sea yo la verdad yo creo que hablar tan claro sobre esto lo he hecho en dos ocasiones hoy y en otra ocasión solamente y recuerdo que o sea es muy duro pasar por esto o sea yo me considero una persona fuerte y pero pero es muy duro o sea es una situación que afecta a tu familia que que no es lo mismo si tienes hijos que si no tienes hijos entonces al final es un cambio de estatus es aceptar ese cambio de estatus es el tener que quedarte con un coche cuando tenías dos el tener que ir en transporte público y no pasa nada pero pero te cambia todo o sea te cambia toda tu vida entonces es un es un proceso es duro o sea fueron fueron dos años y medio casi tres que fue un proceso muy duro muy duro y donde o sea nosotros no hubiéramos sobrevivido y yo siempre esto siempre lo digo si me hubiera sido por la familia o sea si me hubiera sido por mis padres y por mi suegro no hubiéramos llegado donde hemos llegado entonces bueno al final es como la empresa puede fallar pero yo creo que que cuando que tú a nivel personal tienes que empezar a trabajar para para prepararte emocionalmente para lo que viene y eso por mucho que yo lo explique aquí y por mucho que haya gente que lo explique por otro lado o que te lo diga tu gestor o que te hubo algo o sea una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo entonces yo como no sé yo como no sé lo desea nadie pero por desgracia estas cosas pasan pues hay que hay que tener resiliencia o sea yo creo que es un tema de tener mucha resiliencia porque la situación no cambia tan rápido como tú quieres y yo en todo ese tiempo intenté buscar trabajo nadie me cogía hice procesos de selección y nadie me cogía porque hubo un momento que dije bueno pues ya descartamos lo de volver a emprender ya era como pues no lo vuelvo a hacer y digo me voy a un sitio y trabajo en un sitio y se ha acabado pero la gente no te contrata porque porque en el fondo saben que alguien que ha emprendido una vez es bastante probable que vuelva a emprender bastante probable entonces era como claro yo ahora mismo pienso cuando yo estaba en esas entrevistas y digo pues tenía razón o sea pues y luego traje otra vez entonces es como bueno al final es como un poquito el el darte cuenta de que que bueno que tenemos que estar preparados para eso como emprendedores tenemos que estar preparados para caernos y para levantarnos y yo sé que noto que es difícil pero pero se puede uno se puede levantar o sea bueno a la vista está bien te puedes levantar pero sí pero es es un proceso muy duro yo sé y de sentir mucha impotencia luego te preguntaremos más por ese ese levantarse de nuevo ¿no? pero ¿cómo te sentiste cuando cuando acabó todo? supongo que el cierre por así decirlo fue cuando tus abogados te dijeron que se perdonaba esa deuda o sea yo recuerdo o sea yo sentí un alivio enorme o sea era como que me habían quitado una mochila de la espalda con unas piedras brutales o sea bueno nunca le he dado las gracias a Rajoy por nada pero en estos momentos no las di pero porque probablemente si ellos no hubieran gobernado eso no hubiera pasado entonces pero sí que es verdad que que sientes un alivio muy grande o sea porque es algo que yo creo que que éramos como muy conscientes de que no teníamos la capacidad de liquidar eso entonces yo me acuerdo en la entrevista con el juez porque el juez nos pidió entrevistarnos y claro íbamos cargados de miedo porque cualquier cosa claro una cosa son las películas y otra cosa vivirlo uno y entonces nos pidió una entrevista y desde que tuvimos la entrevista que la entrevista fue bien salimos de ahí el abogado ha ido muy bien lo que quede bueno no sé si pero pero desde que tuvimos esa entrevista hasta que nos dicen el que nos han perdonado la deuda pasaron como seis meses y no había respuesta o sea era como el abogado llamaba al juzgado y nadie decía nada y era como mierda esto no va a pasar entonces cuando llega y nos dan la noticia es como o sea llorábamos de alegría porque era o sea nos habíamos quedado un peso encima y no solamente nosotros al final era como yo siempre pensaba que era una deuda que yo le iba a traspasar a mis hijos porque yo no me sentía capaz de pagarla entonces era como y yo no quería dejar eso era como bueno era una sensación de decir esto no no se lo puedo traspasar a mis hijos tenemos que hacer limpieza entonces fue fue una sensación de alivio enorme o sea enorme yo creo que todos los que hemos pasado por un proceso así al final es como te liberan y cuando 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 pasas por 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 todo lo que nosotros hemos pasado al final es como bueno una sentimos agradecimiento yo sé que esto es como muy raro pero sentimos es como agradecimiento por haber pasado por lo que hemos pasado y poderlo contar porque también sabemos de gente que no lo cuenta entonces entonces es como hemos aprendido tanto en ese proceso a nivel personal o sea nos ha ayudado tanto a aprender de qué es lo importante de qué no es lo importante de dónde están las prioridades de ser sensibles hacia las necesidades de otros de o sea es como todo el egoísmo o todo el lo que teníamos antes en ese proceso se limpia y se depura ¿no? y entonces al final es como bueno pues gracias o sea gracias por salvarnos de esta pero también es como estamos aquí también para ayudar a otros o sea porque gracias a que a mí me han salvado pues yo cada vez que puedo y lo cuento no tengo problemas en contarlo porque es como si esto puede ayudar a alguien pues bienvenido sea ¿no? entonces parto de la base que es como yo me siento muy agradecido o sea de verdad o sea muy agradecido yo sé que esa web no se ha guardado bien y mucho menos pero al final estás en el criterio de es una persona la que ha decidido que que te que te libres de pagar una deuda que probablemente hubiera sido impagable es un nivel de agradecimiento muy muy heavy y y bueno y te quitas un paso de encima la verdad o sea el día que recuperes las cuentas y que sacamos a la mesa concursaria como volvemos a hacer nosotros o sea pero pero sí es es una sensación rara yo se me había olvidado ¿eh? la verdad de esta parte pero pero sí sí es como sí porque es una alegría rara porque te alegras pero sabes que en el fondo lo has hecho mal ¿sabes? o sea o sea por eso es como esa dicotomía de o sea hay un concepto cristiano que se llama la gracia ¿no? el concepto de la gracia de la misericordia ¿no? y nosotros nos sentimos así en ese momento nos sentimos como que habían tenido misericordia en nosotros y habían dicho perdonamos la deuda y seguir adelante ¿no? y yo creo que esta parte es como algo que nos ha quedado muy marcado ¿no? el sentir sentirnos así para también cuando alguien nos transmite una necesidad o algo tener esa empatía con esa persona de poder entender qué es lo que está pasando y así sí me sentí o sea creo que bueno es un alivio muy grande como no sé lo deseo nadie espero que no lo tengas que sentir nunca pero 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 es así pero es así y ese alivio al final bueno una de las cosas que ha repetido mucho eso no es de aprender supongo que el proceso te ha llevado a aprender muchas cosas en la parte empresarial y en la parte personal tú si tuvieses que decir las dos cosas más grandes que te ha enseñado a nivel personal el proceso ¿qué dirías? pues mira hay una que no le hemos dado suficiente valor igual no lo hemos dicho mucho pero nos ha enseñado a trabajar con el dinero o sea a entender cómo funciona el dinero a entender cómo funciona y no sólo no sólo en el punto de vista empresarial sino sino a nivel personal o sea cuando te hace falta el dinero se te agudiza el ingenio digo yo pero también se te agudiza el saber disfrutar de las cosas que no valen dinero el irse a un parque a comerse un bocadillo sin tener que pasar por el chiringuito o el bar entonces yo creo que nos ha enseñado mucho a valorar las cosas yo creo que no no éramos conscientes antes de valorar las cosas siempre hacemos un comentario con mi hermano que era como nosotros cada vez que salía nosotros somos Apple fans ¿vale? en mi familia y entonces cada vez que salía un móvil nuevo nos comprábamos en un móvil o sea era como no puede ser que nos llevemos el último modelo de móvil y era como y cuando entramos en este proceso me acuerdo que una de las últimas compras que hicimos con la empresa fue los iPhone 5 y nos duraron un montón de tiempo y era porque porque a mí hemos aprendido el que que no se puede vivir así o sea que que vivir por encima de tus posibilidades tiene unas consecuencias tanto en lo personal como en lo empresarial ¿no? entonces yo creo que que eso es uno de los learnings más grandes que hemos hecho ¿no? y hemos leído mucho sobre economía leído mucho sobre educación financiera sobre cómo ser cómo gestionar bien nuestro dinero porque al final es como somos pensamos que en mi casa pensamos que si no podemos gestionar bien nuestra propia economía no podremos gestionar bien la empresa o sea si yo no soy consciente de mi propia economía personal no podré gestionar bien en una empresa porque una empresa tiene más dinero por norma general entonces si yo no aprendo a gestionarme bien y a y a tener criterios de de planificación financiera a nivel personal pues no podré hacerlo bien luego en en mi empresa ¿no? y y eso fue hemos leído muchos libros y hemos escuchado muchos podcasts y hemos hecho muchas cosas durante este tiempo de de aprendizaje porque 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 al final era como algo no hacemos bien ¿no? era como ¿y qué es lo que no hacemos bien? bueno pues hay algo que falla en este país que es la educación financiera que no hay educación financiera y eso es parte de muchísimos de los problemas que tenemos en este país vienen ahí y y luego es como pues pues era ponernos como muy muy en la cabeza ¿no? de pues tenemos que vivir donde podemos pagar no podemos derrochar aunque tengamos más dinero no significa vivir en un sitio mejor etcétera aprender eso bueno ha sido un aprendizaje muy interesante para luego poder dar el siguiente paso ¿no? pero básicamente yo creo que eso nos ha ayudado mucho a recomponernos o sea yo siempre era cuando teníamos poco era tenemos que aprender ahora para cuando tengamos más o sea es como vamos a aprender a gestionarnos un poco para que cuando tengamos más capacidad pues sepamos gestionarnos bien y no nos volvamos locos entonces y eso eso bueno hay gente que lo aprende de otra manera pero nosotros hemos aprendido desde abajo o sea desde casi llegar al puente no hemos llegado al puente porque no hemos dejado llegar al puente pero pero desde abajo y volver a empezar o sea ha sido un volver a empezar de hecho nosotros siempre marcamos como un hito a nivel familiar todo este proceso porque fue como volver a empezar cómo nos vamos a gestionar cómo vamos a vivir y empezar a cambiar los criterios no depender de los bancos para o sea no ir a crédito como estas cosas muy típicas que todos los que hablan de planificación financiera hablan pero que la humanidad no sabe entonces eso es como muy es como algo que hemos aprendido en esa parte del proceso has comentado durante este proceso que los cambios en la ley te favorecieron en algún punto no sé qué opinas de cómo está actualmente la ley respecto al concurso de acreedores pues es que se me se me tengo un doble una dicotomía una doble idea una dicotomía con todo esto es como o sea yo creo que tiene que haber herramientas para salvarle la vida a la gente pero también es verdad que que hay que ser responsable de nuestros actos o sea entonces es como hay veces que vamos muy rápido al concurso de acreedores entonces o o o es como la opción lo digo es como la opción fácil o sea la opción difícil no digo que no sea siempre pero la opción difícil es como vale qué puedo hacer para salvarlo y y esto muchas veces los gestores no lo tienen en mente o sea y a mí me da un poco de rabia esto porque cuando oigo concurso de acreedores y es como bueno vale pero pero pocas veces he escuchado que vamos a hacer un concurso de acreedores para salvar la compañía entonces que también los hay hay casos en que pasas por el concurso de acreedores y consigues salvar la compañía lo que pasa es que hay gente que se perjudica en este concurso de acreedores que son todos los que te a los que tú debes dinero porque van a cobrar menos de lo que que los debes etcétera entonces al final es como una es un método que yo sé que tiene que existir pero no es justo para todas las partes y y creo que y yo después de de haberlo hecho de haberme salvado de haber de haber dado gracias por haberme salvado yo siento que estoy en deuda con con el Estado o sea porque yo la deuda del Estado no la pagué entonces entonces es como es el o sea es la es como me lo pusiste muy fácil y y no ha sido fácil pero entenderme lo que quiere decir por eso digo que es una dicotomía o sea es como yo creo que que está bien que haya que la ley contemple ciertas maneras de poder salir de ciertas situaciones sea de gente que lo pasa mal y que no se pueda acoger a la ley de la segunda oportunidad porque no cumple todos los requisitos porque tienes que cumplir los requisitos si no no entras pero pero también es es verdad que que también tenemos que ser más responsables y yo creo que que hace falta aprender más a gestionar empresas porque yo creo que muchas veces es por por porque nos flipamos y y no siempre no siempre el concurso de acreedores es la solución pero pero sí que es verdad que a muchas empresas les ayudan a sobrevivir y y en ese espacio de tiempo pues les da para poder salir adelante pero pero yo yo creo que lo que tenemos que hacer es es tener una una unas leyes que nos ayuden en en muchas fases intermedias que que no o sea porque siempre o sea legislamos para los extremos pero no para los los puntos intermedias porque al final siempre gestionamos para el desastre y entonces el tema es que que no hay métodos de control intermedios o sea entonces se usa el concurso de acreedores es la fase previa entonces hay un podcast de la gente de INIC que que hay que alguien explica como como un podcast te puede salvar o un podcast te puede meter hay un podcast perdón un concurso de acreedores te puede salvar o te puede meter o puede ser el paso para cerrar todo ¿no? pues al final es como hay veces que puede ser una vía de solución y hay veces que no o sea yo creo que la idea original del concurso de acreedores era poder salvar las compañías es poderles dar un margen para poder para poder reflotarlas el problema es que que hay que ver cómo se llega hasta ahí porque muchas veces es por por falta y yo lo digo por por mí mismo o sea es por falta de conocimiento en mi caso pero por por haber hecho mal las cosas entonces yo creo por ejemplo si tuviera que hacer un cambio legislativo yo si al día de hoy tuviera que hacer un cambio legislativo me parece mal que la deuda con Hacienda se pierda y a mí me la han quitado o sea que estoy tirándome las piedras sobre mí mismo pero me parece mal porque o sea yo ese dinero me lo he gastado era dinero del Estado que yo me he gastado entonces y yo era una empresa insignificante comparados con las empresas que hacen concursos de deber mucho más grandes que lo que éramos nosotros entonces cuando pasan estas cosas dices cuánto dinero se pierde en estos procesos del Estado por ejemplo que ya sí que pagamos mucho que yo sé que sí que yo lo estoy pagando y pagamos mucho y todo lo que tú quieras pero las normas son las normas si quieres jugar con ellas juegas y si no no juegas pero pero entonces es como en serio o sea yo me siento culpable o sea me siento mal de pensar que me parece que eran 200.000 euros o algo así la deuda la fina y y era como ese dinero se fumó entonces que sí que luego lo roban por otro lado por eso digo que hay una que que podemos buscarle el razonamiento para quedarnos sentimos mejor pero 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 sí que pienso mucho en en que no es justo esa parte no es justa o sea mira al final los bancos es un es un negocio ¿vale? y ganan millones de euros todo el año y ellos no se mutan y cuando me explicaron lo que pasa con la deuda y cómo funcionan las deudas y cómo se compran las deudas y todo lo que hay detrás entonces dije me dais cero pena en absoluto pero pero la deuda del Estado sí que me ha dado me ha hecho sentir mal eso sí que porque al final es como bueno o lo he robado al resto de contribuyentes ¿sabes? eso es como bueno y eso pasa en el concurso de acreedores y entonces bueno bueno pues mirar las empresas que hacen el concurso de acreedores y mirar miremos las deudas que hay ahí entonces pero también es verdad que a mucha gente le salva entonces yo creo que que tienen que haber o sea yo creo que al final a nivel legislativo nunca va a estar bien porque las casuísticas son variopintas o sea cada empresa es un mundo y entonces es como tiene que haber unos marcos de actuación súper generales y en base a eso jugar y y es triste pero que no se puede hacer otra cosa igual igual que tenemos más legislado el teletrabajo y lo tenemos más más moderno pues esto es lo que pasa al final es lo que hay yo siempre yo siempre pienso en una cosa cuando cuando se habla de esto y es que claro en algunos países no en todos los gestores tienen también responsabilidad entonces en el momento que alguien está gestionando una empresa pues si si estuviera algún tipo de por lo menos responsabilidad sobre lo que hace sobre el control que ejerce sobre la empresa pues también haría mejor su trabajo porque bueno siempre digo que que empiezas con un gestor pero yo ya no lo llamo ni gestor es un administrativo porque lo único que hace es presentar papeles es lo que tú dices no yo miro la cuenta de pérdidas y ganancias pero porque a mí me interesa no porque él me ha dicho mira cuánto ganas mira cuánto gastas mira cómo cómo gestionarte bien cómo no gestionarte bien entonces bueno ahí ya empieza el problema de raíz y luego yo creo que para administrar una empresa pues debería de haber pues eso una gente preparada y seria y un mínimamente responsable ya no digo que sean responsables de tus deudas porque sería muy bestia pero pero a lo mejor de no sé de alguna manera un tanto por ciento un algo a ver que ahí también tiene un papel sí sí igual igual estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero yo creo que también se nos podría exigir más a nosotros a los emprendedores pero eso estaría bien porque también te obligaría a que a que te pusieras las pilas y a que creases una empresa rentable no no un monstruo por ejemplo claro por ejemplo entonces yo creo que oye ¿qué pasaría si tuviéramos que hacer todos antes de montar una empresa tener ciertos conocimientos sobre economía sobre leyes básicas de laboral o sea es como esto en Estados Unidos no pasa pero es que en Estados Unidos estudian economía en en el school entonces ellos tienen una cultura financiera mucho más más fuerte que nosotros pero aquí no la tenemos entonces como no la tenemos es como oye y si obligamos a que la gente pase un nada un mini master pero con los conceptos básicos o sea ¿cuántas gente hay en la calle que se ha montado su chiringuito y no tienen ni idea de gestionar esto y que se lo gestiona un gestor y no quiera saber cómo está gestionado entonces yo creo que que aquí o sea aquí falta falta mucho eso o sea el ser conscientes o sea yo yo he dado clases en la universidad de diseño y una de las cosas que yo les digo es no montéis vuestros estudios no os pongáis de freelance sin antepasar como mínimo por tres o cuatro estudios donde aprendáis de qué va el negocio que es muy tonto pero es como mira en el sector creativo es como muy fácil no pues me pongo de freelance y ya está oye no pues hay muchas cosas que no son tan pim pam que luego no vas a saber cómo hay que hacerlas y en la parte económica entonces no se hace un presupuesto no se hace la responsabilidad que tiene tu trabajo etc entonces es como pues esto se debería exigir como mínimo o sea yo tengo reuniones con mi financiero de ahora y y yo aprendo en cada reunión porque me interesa aprender y digo no te voy a quitar nunca el trabajo pero me interesa aprender lo que tú sabes y bueno ya para ir un poco saliendo de este bache ¿cómo estás ahora actualmente? que al final no es verdad que ahí hubo un proceso pero tiendo que ahora estás mejor pues sí sí no me puedo quejar no me puedo quejar yo creo que todo empieza o sea yo empiezo a cambiar mi visión a finales del 2020 yo hasta hasta finales del 2020 lo que había intentado era repetir otra vez el mismo modelo de antes ¿vale? volver a intentar levantar algo siguiendo el patrón anterior ¿vale? con más conocimiento con muchas más cosas pero al final del 2020 hay un momento hay un día que yo me quiebro a nivel mental y tengo que ir a hablar con alguien y era como porque me vi otra vez en el punto de volver a caer otra vez en el mismo punto de cerrar entonces hablé con una persona y le dije mira no puedo volver al punto otra vez al punto inicial o sea no puedo volver atrás entonces esa persona me dijo es que tú estás haciendo tú estás esperando a que el entorno cambie y el entorno no va a cambiar el que tiene que cambiar eres tú y esto que es como muy lógico y que seguramente habéis oído muchas veces y pues yo cuando lo escuché dije ah pues tiene razón digo bueno entonces le dije que me lo repitiera varias veces hasta que como rollo por repetición para que te entro Samuel y entonces fue en ese momento donde yo dije digo vale yo tengo que cambiar entonces ahí dije ¿qué es lo que quieres Samuel? y entonces yo dije yo quiero tener quiero volver a tener un equipo grande quiero volver a tener algo grande entonces empecé a a levantar lo que lo que he hecho ahora que es intentar montar otra vez una agencia con gente muy buena detrás ¿vale? y entonces eso empieza en el 2000 regionales de 2020 en el 2021 estuve casi todo el año de freelance trabajando para agencias y con proyectos propios y yo montaba equipos para 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 eso para los proyectos que me llegaban y en el 2022 me ofrecen para que veas que me ofrecen ser CEO de una agencia que hay en Barcelona y yo dije vale digo mira esto es la manera de tener un equipo detrás de la gente que estaba en marcha y eran dos socios que querían que yo participara digo vale pues vamos para allá bueno yo con mis objetivos muy claros era coger la empresa y catapultarla hacia arriba ¿vale? o sea mi objetivo era empezar a vender y entonces me puse con ese con ese plan y y bueno empieza muy bien empieza a levantar negocio empieza total que llega pues faltará esto no sé cuándo se me intera pero más o menos al final de mayo del año pasado me dicen el mes que viene vamos a dejar de contar contigo y yo dije ups otro batacazo ¿vale? porque yo ya iba como ya lo tenía como todo muy orientado a digo vale ahora lo voy a conseguir aunque no sea mi proyecto lo voy a conseguir entonces me dicen eso y entonces eso fue un lunes y y entonces el me senté me acuerdo que salí del restaurante donde me habían dicho me senté en el coche y llamé a tres personas una era mi hermano y otras dos un amigo y una amiga y y la misma la pregunta de los tres fue la misma ¿y qué vas a hacer ahora? y y entonces me fui a mi casa y se lo conté a mi mujer y cuando me dijo ¿qué vas a hacer ahora? digo ya sé lo que voy a hacer y y entonces es como ¿y qué vas a hacer? digo pues ahora lo voy a hacer yo voy a volver al punto de salida pero de verdad y vamos a volver a montar la agencia y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer crecer y eso fue en junio de mayo junio del año pasado estuve un mes acompañando a esta agencia hasta que que se ronda nuestra colaboración y entonces en julio abrí lo que hoy es Digocracy que es una agencia creativa con bueno pues ahora mismo hacemos 14 personas a día de hoy ¿desde julio? sí entonces ahí vamos ahí estamos ¿cómo te va con Digocracy? pues va muy bien la verdad es que va muy bien el yo sé que es un poco loco porque son tantos que personas es un poco loco es un poco locura ¿son todos empleados o también tienes algún freelance? no tenemos algún freelance porque tenemos algunos perfiles que trabajan ciertas horas con nosotros no trabajan full time y entonces una de las cosas que yo tenía clara es que yo quería un equipo que realmente pudiera sentirme respaldado por el equipo yo quería tener eso entonces al final lo que he montado es un equipo con un seniority muy alto o sea la media de edad es de 40 años y entonces estamos contrarrestando todas las agencias nuevas que se montan con gente muy joven entonces al final es como bueno cada vez tengo gente que son muy tops muy tops entonces es como yo me siento mega motivado con el proyecto porque porque al final estoy consiguiendo lo que yo quería que es una agencia grande que está en proceso está en crecimiento acabamos de abrir oficina en Madrid aparte de la oficina en Barcelona nuestra idea es que Madrid se convierta en nuestra plaza central entonces es como tenemos muy claro a dónde vamos como y los clientes están comprando nuestra idea de lo que hacemos y de cómo lo hacemos al final es como pues sí es como un poco loco en menos de 7 meses en 14 personas pero pero vamos a en verdad vamos a por más o sea esto es como el principio pero pero sí creo que tenemos otros problemas o sea puedo contar que significa abrir una empresa y el primer año en que el banco no está en el coño de los brazos y esas cosas y que también es muy divertido pero 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 sí es como al final es como yo creo que 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 he dado en la tecla después de todos estos años y y sobre todo me he rodeado bastante que que cree en el proyecto que yo les he contado porque al final siempre me hace mucha gracia porque se vienen conmigo no no es que me encanta el proyecto igual te encanta el proyecto porque te lo he contado y te y yo te lo cuento con mucho entusiasmo y me lo compras por por eso pero 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 yo estoy súper feliz de la gente que tengo en el equipo porque eh hay un talento que es espectacular cada vez que hay gente que tiene 20 años de experiencia entonces es como bueno aparte de yo que tengo 20 años de experiencia de sector pero pero tener más gente así es como muy muy bueno y tengo gente más mayor que yo también entonces es también es un es un reto eh pichar a gente de 52 de 54 eh estos que teóricamente están eh alejados de poder encontrar un trabajo entonces es como hay unos retos como muy interesantes ¿no? eh eh y y bueno y ahí vamos vamos con buenos resultados económicos eh controlando aquí ya hay que controlar mucho más o sea son otra vez 14 nóminas para pagar eh claro no es un tembleque pero pero bueno eh eso es un reto o sea es un reto eh interesante estamos muy contentos eh pero pero bueno estamos trabajando mucho aquí 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 me surge una pregunta que es que es muy obvia pero de esta vez si si sientes que estás haciendo los deberes y que estás controlando realmente el negocio entiendo ¿no? un poco también bueno como si no hubiera aprendido tendríamos un problema pero 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 si alguna de las cosas que he hecho diferentes una es que mi mano derecha es una persona que que tiene autoridad para decirme que que no haga cualquier cosa o sea he puesto a alguien que tiene tengo plena confianza en ella y y y cuando yo quiero hacer por ejemplo vamos a contratarnos aquí ¿no? y ¿qué te parece? pues yo no sé si es el momento adecuado ¿por qué no esperamos? porque yo yo puedo ser muy visionario y ver las cosas muy a a largo plazo y tener una visión como más más emprendedora más de de querer comerme el mundo pero necesito a alguien que que me aterrice o sea entonces es como y eso sí que eso sí que lo he aprendido o sea si si yo voy con esta mentalidad de de comérmelo todo me comeré todo el pastel y al final me empacharé entonces entonces es como necesitas a alguien que tire un poquito de ti y y que no y que y que te controle y la otra pata es que yo me apoyo en mi financiero o sea yo no puedo tener un financiero en house pero lo que tengo es un equipo de finanzas externos que es quien controla absolutamente todo entonces yo lo consulto todas las operaciones que quiero hacer las consulto antes y y me fío de su criterio entonces esta persona sabe de dónde vengo sabe cuál ha sido mi trayectoria y toda toda esta historia que os he contado hoy entonces también es como pone un punto de control o sea él está controlando en todo momento entonces el abogado que nos sacó del concurso es mi abogado ahora y y este financiero es del mismo equipo que el abogado entonces al final es como queda todo como es como la ultra protección que digo yo ¿no? es como mi abogado no me deja firmar un documento sin que lo dé para que no volvamos a cometer errores con firmar cosas que no sabemos que estamos firmando y el financiero controla que las cosas no se den monten ¿no? entonces al final es como es importante o sea en toda esta época de cuando escuchas de temas de planificación financiera de libertad financiera estos conceptos que están muy de moda ahora hay una cosa que se dice mucho es como tienes que pagar por aquello que tú no sabes entonces es como no puedes hacer de financiero si no sabes entonces pues tienes que pagar a alguien para que haga de financiero entonces nosotros tenemos claro que en cuanto pasemos de 25 personas que pasaremos vamos a necesitar un CFO interno o sea porque vamos a empezar a mover un cierto cantidad de dinero que vamos a necesitar a alguien in-house en el momento que pasemos del millón de ahora tenemos que pensar eso es el año que viene entonces sabemos que eso está ahí entonces bueno al final es como como intentar hacer las cosas bien cometeré otros errores por supuesto o sea yo no soy infalible ni mucho menos pero pero creo que los mismos no los voy a cometer ya me voy a cuidar muy mucho de no cometer de hecho por ejemplo estamos pidiendo financiación a los bancos o sea el problema es que la estamos pidiendo con dos dedos de cabeza o sea no entonces es como la mentalidad con que ahora pides no es la misma que antes entonces eso ha cambiado pero tenemos que jugar con la financiación porque te pagan a 90 días no hay que jugar con la financiación si no no puedes no puedes mantener la empresa claro mi pregunta iba por ahí para crecer a estos ritmos se necesita financiación porque con gente en el equipo es complicado o o has logrado porque a ver aquí ya habría para otro episodio que no vamos a entrar en eso pero crecer a este ritmo en menos de un año ¿cómo se hace? ¿puedes dar alguna pista? o sea vendiendo o sea la única forma de crecer a estos ritmos es vendiendo mucho entonces una de las cosas que no sé si conocéis mucho el sector de las agencias pero las agencias normalmente no tienen equipo de ventas o sea las grandes grandes sí pero las pequeñitas no entonces yo lo que tenía claro desde el primer día es que había equipo de ventas o sea que yo iba a tener equipo de ventas entonces nosotros lo que hemos hecho es como fusionar un modelo startup con el modelo de agencia tradicional entonces tenemos un equipo de ventas como tal que son creativos reconvertidos en ventas entre yo estoy en ese paquete yo y dos personas más entonces la única manera de crecer es que haya gente buscando proyectos o sea no hay más y buscando clientes entonces nosotros lo que estamos haciendo es crecemos en ventas a la par que crecemos en equipo o sea crece se mete alguien en ventas y entonces crecemos el equipo un poquito pero esa gente de ventas lo que están haciendo es incorporar el negocio a la compañía entonces al final lo que estamos haciendo es crecer a medida que vamos poco a poco lo que pasa que éramos saltos muy bestias pero vamos sin financiación aquí vamos a pulmón o sea esto es el famoso bootstrapping de startup estamos haciendo exactamente lo mismo a pulmón con todos los riesgos que eso conlleva y y que yo asumo pero sí pero pero es un es un reto o sea es un retazo porque lo estamos haciendo sin financiación y porque y porque era algo que 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 bueno que también también es verdad que he tenido que pedir un préstamo a un amigo en algún momento y me lo ha dado y he estado de vuelta en dos meses porque si el banco no te da el dinero pues tienes que buscarlo por otro lado pero o sea yo creo que 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 es algo que que bueno que 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 tiene su coste pero y tiene su riesgo pero 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 se puede se puede mantener o sea nosotros estimamos que vamos a facturar un millón de euros este año y y en seis meses el año pasado en seis meses facturamos 250 mil entonces vamos a hacer un por cuatro bueno un por cuatro sería un por dos en verdad si lo hacemos bien en términos bueno es un crecimiento normal o sea sí que parece muy heavy porque los números son muy grandes pero no pero pero es un poquito el pues Samuel podemos hacer otro episodio para hablando sobre cómo escalar negocios o cómo escalar agencias si te parece porque ese lo dejamos para el año que viene ese lo podemos hacer el año que viene que ya tendremos como el año acabado entonces puede decir bueno se nos servirá para decir si la previsión ha sido lo que se ha la se ha habido correlación con la previsión o lo hemos superado ni me voy a superarlo pero 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 sí no sé si a título personal tú has pensado cómo protegerte para que no vuelva a pasarte porque has hablado del tema de la de la empresa pero no sé si tú mismo para que no me vuelva a pesar a mí para que yo no vuelva a caer la jugada exacto correcto pues sí una de las cosas eso fue lo primero que hicimos por eso Dijocracy es una empresa de nueva creación porque la empresa que teníamos antes se ha convertido en una holding y al final la empresa de antes es la que tiene es la propietaria de Dijocracy si Dijocracy cae nunca caería yo entonces al final al final es como yo siempre digo que es como mira que hace Amancio y haz lo mismo ¿sabes? o sea en tu escala o sea en tu escala o sea yo me acuerdo una vez que me reuní con mi financiera y dije vamos a montar una empresa imagínate la locura que le dije digo vamos a montar una empresa afuera y le pagamos royalties por el uso de Dijocracy que sea la propietaria de la marca que esto es lo que haces ahora y entonces le pagamos cada mes y entonces ahí vamos guardando dinero y me dice Samuel oye que esto lo hace Inditex que mueven miles de millones de euros o sea no estás ahí digo si algún día llegas ya haremos lo que tengamos que hacer pero el año que viene no pero sí que es verdad que en ese sentido es algo que montamos así o sea ya Dijocracy es o sea en verdad es mi antigua empresa la que tuve desde el 13 bueno y que la tengo el señor y señora Wilson es la propietaria de Dijocracy y es la que actúa de holding la hemos convertido en una holding precisamente por eso porque hay que protegerse y y y yo sé que voy a invertir en otros negocios y y sé que voy a que puede ser que compre alguna empresa y cuando compre alguna empresa no la voy a comprar yo yo no me meto no sé ni si me enseña o sea como siempre vamos a seguir este modelo eh al final es eh alguien me dijo dice y para qué quieres una holding o sea porque es como si este estás tú solo o sea donde bajo una holding y y al final es como eh es como saber saber pedir consejo pensando en lo que quieres llegar a montar o sea probablemente a día de hoy te viva pues no tenía ningún sentido montar una holding a ver hoy eh pero como estamos mirando lo que queremos montar pues entonces igual sí tiene sentido ¿no? eh o igual no igual me equivoco no tiene sentido pero bueno pues tenemos dos empresas mantenemos dos empresas un poquito más de trabajo nada y para ir para ir terminando si alguien quiere buscarte quiere hablar contigo quiere contratarte ¿dónde dirías que que te busquen? además de Andyyokers pues estoy en twitter es arroba señor señor wilson sr-wilson y y luego en linkedin quien quiera que me contacte por ahí y tengo un tipo de problema y obviamente Andyyokersi.com recibirás preguntas sobre todo por mi parte y a los demás recordad que podéis encontrar toda la información y todas las notas en nuestra web podcastnegrodelemprendedor.com y si queréis probarnos cualquier cosa pues también tenemos el formulario de contacto además de nuestras redes sociales al menos twitter que sigamos por ahí ya sabéis que podéis seguirnos además de en twitter pues en otras redes que no son del control del señor más que seguro que tiene un holding también muy bonito montado y nos podéis encontrar en youtube spotify apple podcast ibox podcast y demás y por último por supuesto no olvidemos a nuestro fantástico patrocinador rayola network que es vuestro hosting el mejor hosting y a ti samuel muchísimas gracias no solo por por ofrecerte a venir que cuando preguntamos en twitter si alguien había pasado por esto pues te ofreciste desde el primer momento a responder a todo a abrirte que al final bueno es una experiencia personal pero entendemos que recuperarla también es un momento complicado pero esperamos que a los demás les sirva y de verdad que muchísimas gracias por venir a contar gracias a vosotros de verdad si esto ha servido aunque solo haya servido para una persona yo me doy por satisfecho así que gracias a vosotros por quererme tener aquí y por este ratito pues muchas gracias samuel tu deuda con la gente ya está saldada de esta manera creo bueno gracias y nada pues eso que muchas gracias y que nos vemos en el próximo episodio hasta luego hasta luego chau